Música Una forma de liberar a la madre tierra La defensa de nuestros ríos, de nuestros valles, de nuestros animales Porque las lagunas deben seguir pariendo los ríos de la alegría, de la ternura Porque crean las oportunidades, en los cambios y retos Para que transformemos esas antiguas zonas rojas en territorios de paz y de protección ecosistémica La paz le hace mucho menos daño a la naturaleza que la guerra Desde el Cauca, desde las comunidades indígenas y desde el pueblo Nasa vamos por un sí ambiental Por el sí Yo voto sí Voto sí Sí ambiental Voto por el sí ambiental Voto por el sí ambiental